¿Qué es el reloj circadiano? La palabra del idioma alemán que significa dador de tiempo y consiste en estímulos en forma de ciclos, tales como el alimento, la temperatura y la luz. La sincronización del reloj circadiano por la luz depende del momento, el brillo y la duración de la exposición. En los mamíferos el reloj circadiano principal es el núcleo supraquiasmático, ubicado en la parte ventral del hipotálamo anterior, y para que ocurra sincronización por luz, se requiere de la estimulación lumínica de células en la retina. Las neuronas en la retina llamadas células ganglionares, intrínsecamente fotosensibles, detectan la luz azul debido a un fotopigmento llamado melanopsina. Luego, estas células envían información eléctrica al núcleo supraquiasmático a través del tracto retino hipotalámico, en particular a las neuronas ubicadas en la parte ventrolateral del núcleo. Posteriormente se desata una cascada de señalizaciones en las cuales la información se transmite a través de sinapsis química, mediante el glutamato, y el péptido hipoficiario activador de la adenilato ciclasa, PACAP. Lo cual ocasiona corrientes de calcio en las neuronas del núcleo supraquiasmático y facilita la expresión de algunos genes de la maquinaria molecular del reloj, como los son PER-1 y PER-2. Este proceso ocurre mediante la vía de regulación del AM cíclico y la fosforilación del factor de transcripción CREV. Durante la noche la luz tiene mayor efecto sobre el reloj circadiano y puede alterar la expresión de genes reloj. Al iniciar la noche la luz hace que se retrase la maquinaria molecular del reloj circadiano, mientras que la luz al final de la noche hace que se adelante. De esta forma, diariamente al inicio y final del día, la luz corrige la hora de nuestro reloj interno, mientras que la luz al mediodía casi no tiene efecto. Una vez puesto a tiempo, el reloj puede incidir su control sobre otros sistemas fisiológicos. Un ejemplo es la influencia del núcleo supraquiasmático sobre la síntesis de melatonina o del cortisol. La melatonina es una hormona que se produce principalmente en la glándula pineal del cerebro y funciona como una señal en el organismo para indicar si es de noche o de día. El núcleo supraquiasmático estimula su síntesis circadianamente en la noche y la inhibe durante el día mediante la actividad del sistema nervioso simpático. La producción nocturna de melatonina también es sensible a la luz. Si de noche se estimula la retina con luz brillante, la hormona deja de producirse unos minutos, para después retomar su síntesis cuando regresa a la oscuridad. Esta hormona cumple un papel importante en la regulación del ciclo sueño-vigilia, además de ayudar en múltiples procesos fisiológicos como la actividad locomotora, la ingesta de alimentos, la osmoregulación, el metabolismo, el crecimiento e incluso la reproducción. En nuestra época, la luz artificial es ampliamente usada en los hogares y en espacios públicos externos, por lo cual los ritmos circadianos regulados por la luz natural se confunden ante la iluminación artificial durante la noche. Un mal uso de la luz nocturna se considera como contaminación lumínica, y a largo plazo la exposición continua a esta puede facilitar enfermedades metabólicas, neurales e inclusive condiciones patológicas crónicas. Las personas que más sufren de sincronización por luz son los que trabajan en rotación de turnos con horarios irregulares e invertidos. También es un riesgo para la salud la exposición de luz durante la noche por el uso de equipos electrónicos con fuentes de luz brillantes como teléfonos celulares o monitores. El efecto de utilizar la luz durante la noche puede mitigarse con un ambiente adecuado de iluminación, como el uso de luz cálida y de bajo brillo, reduciendo la cantidad de luz azul emitida por las fuentes lumínicas. Una alternativa, por ejemplo, es la posibilidad de usar un modo nocturno en las pantallas de monitores y teléfonos. La importancia de mantenernos bien sincronizados con las entradas de luz diarias es vital para permanecer saludables. Mantener horarios rutinarios y tener buena salud lumínica, física y alimenticia podría ayudarnos a prevenir la aparición de enfermedades crónicas, a regular nuestros procesos fisiológicos y metabólicos, y a prolongar y tener una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.